¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Con ustedes, los Chibetes! El día de hoy aprenderemos los cubiertos. ¡Prita de él con más fuerza! ¡Vamos con nuestra reportera Chibete, Ilse! Al punto que era de salida, ¿qué van a esperar a Palis? ¡Chibetes, síganos! ¿Ya nos vamos o nos esperamos? Yo digo que hay que esperar, ¿no? ¡Bien, Gabriel! ¿Qué vamos a decir? Ahorita vamos a ir a tomarles unos videos de cuchillo, tenedor, cuchara. En la cocina están los cubiertos. ¡Cuchara! ¡Cuchara! ¡Chibetes, ese es un tenedor! ¡Tenedor! ¡Vik! ¡Gael! ¡Ese es un cuchillo! ¡Qué! 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 ¡Qué cuchillo, no! ¡Cuchillo! ¿Ese se llama cómo? ¿Tenedor? Sí. ¿Cuchara? Sí. ¿Pero no? ¡Cuchillo! ¡Cuchillo, sí! ¡Cuchillo, sí! ¡Cuchillo, no! ¡Cuchillo! 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 ¿Qué es lo que pasa con el cuchillo? Es que se puede cortar caer. ¿Pero te puede qué? ¿Dices? Es que se puede cortar. Puede cortar. Porque tiene filo. Porque tiene fino. ¿Porque tiene qué? Fino. Fino. Por eso no es verdad que era cuchillo. Tiene fino. Eso. Tiene fino. Chibetes, recuerda comer frutas y verduras sanamente. Y a comer verduras sanamente. ¡Adiós! ¡Adiós! Chibetes, recuerda comer sanamente frutas y verduras. ¡Frutas y verduras! Chibetes, suscríbete al canal y dale like.